segunda opción para que no se te huelen los papeles del rollo de cocina fíjate bueno acá tenemos arcilla cerámica que lo bueno que tiene es que endurece sin horno no tenemos necesidad de hornear la esta se seca al aire y queda pero brutal así que lo que vamos a hacer es el tope para que el rollo de cocina no se nos desarme vieron que siempre con un poquito de viento se empiezan a salir todas las servilletas no el papel entonces vamos a ver vamos a hacer un tope para eso vamos a estirar vamos a dejarlo grueso porque queremos que obviamente no sé el viento no lo mueva así que tiene que ser grueso no tiene que tener tiene que ser pesadito así que más o menos lo dejamos ahí y yo tengo de mi chai este corazón del cortante de corazón que lo que vamos a hacer es a ejercer presión y ahí lo vamos a sacar una vez que tenemos que sacamos el corazón lo que vamos a hacer es ponerle honda sí porque así bueno no deja de ser solo un corazón así que lo que vamos a hacer ahí vamos a utilizar yo quería poner yo te limpio y bueno sé si voy a hacerle textura o algunos sellitos vamos a ver y ahora pensé en pasar vamos a hacerle este rollo texturador también de mi chai lo pasamos ahí podemos antes o después de haber hecho el corazón miren fíjense la textura que tiene y ahora vamos a hacer las palabras que quiero poner así que vamos armando en las palabritas y las vamos poniendo acá con las letras entonces acá tengo las dos letras de yo vamos a tratar de ponerlo centradito ahí yo ahora sacamos ponemos el t ahí vamos poniendo ahí siempre al revés porque para que después quede del derecho t qué bonito y ahora limpio vamos ahí está buenísima porque bueno y entra justito en este si no tenía que agarrar uno más largo yo te limpio y ahora lo vamos a poner acá a ver si me entra esperemos que sí miren lo que se es porque lo hice más para acá porque después tengo que hacer un agujerito fíjense yo te limpio me quedo justito pero va y ahora sí con un sorbete vamos a hacer el agujerito donde después vamos a pasar el hilo acá lo tenemos esto lo dejamos que seque muy muy bien bueno miren cómo me quedó se quito espectacular ahora qué vamos a hacer yo como el portarollos mío tiene negro entonces voy a pintar de negro lo que es el corazón sí pero depende lo que ustedes tengan con lo que lo van a pintar así que vamos a pintar todo ahí todo bien 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 por todos los las ranuras de donde están las palabras todo 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 ahí le vamos dando y ahora qué es lo que vamos a hacer vamos a pasarle un paño una esponja lo que sea para sacar el excedente sí así que hacemos así ahí vamos ahí vamos y fíjense que ahí me va apareciendo lo que es la palabra que puse y la textura fíjense ahí nos queda fabuloso todo alrededor después lo pintamos todo de negro pero esta parte nos queda fíjense y queda bien lo que es el relieve de las florcitas las florcitas y también la palabra que utilizamos después todo acá lo pintamos no hay ningún problema esto se pinta y lo pueden o gastar o dejar de negro si yo en mi caso quiero solo gastadita la parte del frente la parte de atrás no no me interesa así que la pintamos si yo ahora voy a hacer el marquito no más cuando esté seco pinto la parte de atrás pero fíjense que es súper rápido hacer este trabajo re rápido fíjense lo que es esto hermoso esto ahora lo dejamos secar y luego le damos en la parte de atrás una vez que lo tenemos así vamos a resaltar un poquito más vamos a utilizar un color cobre que va a resaltar un montón así que vamos a poner en una esponjita vamos a descargar en un papelito y comenzamos a resaltar suavecito todos los relieves que tenía el rodillito texturador fíjense fíjense muy tenue muy suavecito lo quiero sí pero fíjense cómo se va notando las texturas de lo que habíamos hecho con el rodillito fíjense sólo acá arriba lo quiero y muy tenue una vez que lo tengo así entonces lo que podemos hacer es barnizarlo ponerle un barniz poliuretánico un barniz brillante un barniz mate extra mate lo que ustedes quieran una vez que lo tenemos vamos a barnizar una vez barnizado qué vamos a hacer yo utilicé el extra mate por eso no brilla yo hice un agujerito acá en mi portarroyo y lo que voy a utilizar es alambre de fardo el que compramos en la ferretería bueno ese vamos a hacer con alambre a ver vamos a sacar un poquito de alambre vamos a sacar bastante vamos a cortar y fíjense que acá entraría el alambre si entonces por acá vamos con una con por ejemplo la parte de atrás de un pincel pero también puede ser la parte de atrás de una lapicera lo que ustedes quieran vamos a hacerle unas vueltitas como para que tenga onda el alambre no ahí y sacamos entonces estiramos un poquitito un poquitito y nos queda hermoso entonces ahí lo doblamos y nos queda perfecto entonces acá nos queda el detalle y ahora lo que vamos a hacer es seguir con el alambre un poquitito más abajo podemos hacerle otro detalle por ejemplo por acá para que tenga algo igual la verdad que queda fabuloso en sí el corazón el detalle es el corazón pero bueno para que tenga algo ahí lo tenemos sí entonces vamos probando nos va a quedar por acá más o menos y ahora lo que vamos a hacer es darle una vueltita al alambre para que agarre acá y acá le damos la vueltita vamos a hacerlo un poco más grande ahí y ahora sí lo vamos a pasar por el agujerito ahí esto también lo pueden hacer ojo pueden hacerlo también con hilo de yute hilo de algodón lo que ustedes quieran pero yo en este caso bueno quería ponerle alambre para que haya otra opción porque yo les voy a mostrar después una opción que hice también que queda muy muy bonita una vez que lo tenemos ahí entonces ahora sí probamos nuestro portarroyo ponemos el rollo acá lo ponemos en el agujerito y ahí nos queda sosteniendo lo que es el rollo de cocina y no se nos va a volar ahora después se los muestro terminado vamos a utilizar como detalle una puntilla fíjense de puntillas y un pedacito de lienzo que tengamos desgarrado bueno lo que vamos a hacer es más o menos cortar a una misma medida más vale que sobre y no que falte ahí estamos separamos para que tenga otro detallito si simplemente por eso entonces traemos ahí hacemos un nudo y vamos a hacer un moño o lo que ustedes quieran para que tenga otro detalle el moño y que quede colgando todas las dos las tiritas tanto del lienzo como de la puntilla me encanta lo rústico me fascina entonces ahí lo vamos a dejar que queden separaditos y yo ahora les muestro como nos queda el terminado y fíjate así se saca y se pone muy de una forma muy sencilla para que no se te vuelen más los papeles así que animate a usarlo este o la otra opción